Todo aquel que comienza con la teoría musical se encuentra con los acordes disminuidos y se confunde. ¿Por qué hay varios tipos de acorde disminuido? ¿Por qué esto de que hay uno que es semi disminuido, otro que es tríada, otro que tiene séptima disminuida? Uff, bueno, un lío. Hoy día vamos a tratar de resolver esa maraña. Supongamos que estamos en Sol mayor, ¿bien? Voy a tener mi acorde de tónica, que es un Sol. Y el séptimo grado dijimos que es un acorde que le vamos a llamar, en este caso, Fa sostenido menor con quinta disminuida. Esto es lo que llamamos tríada disminuida, ¿bien? Tríada disminuida. Dim, es la abreviación que se usa generalmente. ¿Por qué tríada disminuida? Primero porque son tres notas solamente, y tiene una tercera menor entre Fa sostenido y La, tercera menor, porque entre Fa y La hay tercera mayor, entonces entre Fa sostenido y La, tercera menor. Y entre Fa sostenido y Do hay una quinta disminuida, porque entre Fa y Do, Fa natural y Do, tengo una quinta justa. Entonces si achico esa distancia es una quinta disminuida, entonces es un acorde que es menor, pero con quinta disminuida. A eso se le llama tríada disminuida. Y generalmente se usaba invertido, ¿ok? Es decir, con otra nota en el bajo, ¿bien? En este caso, la segunda de la escala en el bajo. Y esto era mucho más usual que pasar. Digamos, si hago esa resolución. Bueno, y este probablemente va a ir para acá. Entonces va a ser algo así. Y se considera que es como un acorde dominante incompleto. ¿Ok? Esa es la tríada disminuida. Pero ahora nos vamos a encontrar con algo mucho más interesante que eso. Recordemos que tenemos nuestra escala de Mi menor, que sería la relativa menor de Sol, ¿cierto? Mi menor. Y dijimos que nosotros podemos alterar su séptimo grado para obtener una función de dominante real en el tono. Lo que llamaríamos la escala menor armónica, ¿cierto? Entonces esto es Mi menor armónica. Esa es la escala que estamos disponiendo acá. Y dijimos que esa escala tenía un defecto, por decirlo de alguna manera. Que era que teníamos una segunda aumentada. Era un defecto a nivel melódico. Y por eso hicimos la escala menor melódica y todo. Pero a nivel armónico nos permite una posibilidad bastante especial. ¿Cómo sería eso? Si yo tengo Re sostenido, Fa, La, voy a obtener un acorde en mi séptimo grado, porque mi tónica, Mi 1, es Mi menor, ¿cierto? Entonces voy a tener Mi menor ahí. Y acá voy a tener un Re menor con bemol 5, es decir, una tríada disminuida nuevamente. Tengo la tercera menor entre Re sostenido y Fa sostenido, porque entre Re y Fa tengo tercera menor, entonces entre Re sostenido y Fa sostenido también. Y de Re sostenido a La natural tengo una quinta disminuida, ¿cierto? Ya sabemos. Entonces hasta acá tengo una tríada disminuida en el séptimo grado, igual que en Mi mayor. O sea, si yo tomo Mi mayor, su séptimo grado también... Uy, acá me falta algo. Importante. Si yo estuviese en Mi mayor, también tendría el Re sostenido semi disminuido o tríada disminuida más bien. Pero en este caso pasa algo más curioso todavía, que si yo agrego la séptima, le agrego otra nota más, me encuentro con una séptima disminuida. Y ese es el acorde que vamos a cifrar de esta manera, como acorde disminuido de séptima disminuida, o acorde disminuido completo, o simplemente Re sostenido disminuido. Cuando hablan del disminuido, generalmente se refieren a S. Y tú dirás, ¿y por qué séptima disminuida como es la séptima disminuida? ¿Qué me están diciendo? Bueno, vamos a verlo. Dijimos que esto es una segunda aumentada, ¿cierto? Ya lo sabemos, porque dijimos acá que era una segunda aumentada entre Do y Re sostenido. Si es que yo invierto una segunda, se va a convertir en una séptima. Eso lo vimos en el capítulo de inversión de intervalos. Entonces siempre se van a invertir una segunda en una séptima. Y lo que es aumentado se invierte en disminuido. Lo que es mayor se invierte en menor. Lo que es menor se invierte en mayor. Lo que es disminuido se invierte en aumentado. Entonces acá tendríamos una séptima, pero disminuida, que se cifra con doble bemol. Entonces por eso este es un acorde disminuido con séptima disminuida. ¿Bien? Tiene esa sonoridad bastante chocante. Entonces es posible que yo esté en mi menor y tenga una armonía tranquilita en mi menor. Y que de un momento a otro parece que se disminuido. Entonces tener el dominante, por ejemplo, y después el disminuido. Ambos comparten función. Son dominantes. De hecho se dice que el séptimo grado disminuido en realidad es un dominante con bemol nueve y fundamental omitida. Algo que por ahora puedes no aprenderte y más adelante tal vez sí. Y esto sonaría así. Bien. Además este acorde tiene una particularidad que es que S es igual a este y a este. Digamos que tiene transposición limitada. O por decirlo de alguna manera cualquiera de sus inversiones es igual porque es un acorde simétrico. Entonces si yo necesito Re sostenido disminuido puedo reemplazarlo por Fa sostenido disminuido y puedo reemplazarlo por La disminuido. Y eso me va a permitir en vez de hacer esto siempre. Hacer. ¿Bien? Esto lo vamos a explotar mucho más más adelante cuando vayas avanzando en este camino. No te calientes tanto el coco por ahora. Ahora si quieres tener un camino claro, sólido y que te indique por dónde ir y cómo empezar a incorporar estos conceptos en música real. Con una guía que al final es para mí una de las cosas más importantes que puedes tener. Una guía y un camino. Te invito a darle una vuelta. A entrar al círculo de creadores. Que es la membresía de Creciente. Donde tienes acceso absoluto a todo lo que tenemos en la academia. Todos los cursos núcleo de composición. Que son cursos bastante pesaditos. Bastante intensos. Con mucha demanda a nivel de actividades. De realización. De generar oficio. Y todos los cursos complementarios. Que nos sirven para abordar otras temáticas aledañas. Como lectura. Producción musical. Guitarra. Entrenamiento auditivo. Etcétera. Y además tienes las clases en vivo. Donde se resuelven dudas. Donde se socializan los conceptos. Es decir, es un camino integral. Es como estar más o menos en un conservatorio más moderno. Más flexible. Y con algo más a tu ritmo. Porque la mayoría del contenido es pregrabado. Así que bueno, dale una vuelta. Y sea lo que sea que hagas. Sea lo que sea el camino que sigas. Tienes que ser constante. Y hacer un paso a la vez. Con esto ya cerramos esta serie de cápsulas de teoría musical básica. Que acompañan al libro. Que ya conoces. Que probablemente ya te descargaste. Y te estás estudiando. Así que todo el éxito en tu camino musical. Es una fiesta final. Deléctro. Y te estoy asustinando. Y te descargaste.